Bueno, Abraham, a disfrutar de la buena música, ¿no? Una noche divertida, supongo. Es una noche divertida, emocionante, tengo muchos nervios, bueno, por salir a cantar y también porque estoy nominado. Y nada, disfrutar, ¿sabes? Vengo aquí a pasármelo bien, así que guay. Bueno, ahora estás otra vez a tope con temazos que, oye, maravilla, tenemos la canción con Ana Mena, tenemos la de Belinda, menudo éxito que ha venido otra vez a darlo todo, ¿eh? La verdad que hemos empezado el año este muy bien y he sentido que no hemos parado, ¿sabes? Que desde que hemos empezado ha ido como subiendo muy rápido y muy contento porque hacía mucho tiempo que no estaba por aquí, por mi país, por España, y siento que el cariño con el público sigue intacto, sigue ahí, y más que nunca ahora se está viendo con Quiero Decirte y más canciones, así que súper agradecido con lo que está pasando. Hemos notado también un poquito un cambio en ti, ¿no? También necesitabas ese cambio de aires, ¿no? Para empezar, digamos, otra vez. Hombre, yo creo que la madurez, la gente la nota también, ya tengo 24 años y... Bueno, bueno, bueno. Llevo en la música desde los 7 añitos y... Muy chiquitín, claro. Y nada, yo creo que la gente está notando esa evolución, cada vez escribo más como cosas que me pasan de verdad y esa madurez se ve reflejada en la letra de mis canciones y siento que cada vez mi música, pues la oye gente de todos los públicos y eso me encanta, ¿sabes? También tienes la faceta como productor, ¿no? Que también estás a tope con ello. ¿A quién te gustaría producir? Me gustaría producirle a Rosalía una canción. Oye, ¿la tienes por aquí esta noche? Sí, se lo voy a decir. Claro, no, aprovecha, aprovecha que de aquí salen muchas cositas. A mí no se me escapa, Rosalía, si lo ves. Claro que sí. Y como colaboraciones, ¿hay alguna que digas, me encantaría? Pues con Dani Ocean creo que puede salir algo interesante. También le tienes aquí. Esta noche vas a hacer una cantidad de business. Esta noche contacto, hombre, claro. No, sí, con Dani Ocean, artista que admiro y es colega también. Alguna vez lo hemos hablado, así que ojalá pase de verdad. ¿Y qué más cositas tienes por ahí? Cuéntame. Pues viene un tema con Luis Fonsi también, ahora a principio de año y entre otras cositas, viene nuevo disco también el año que viene y también la gira nueva que empezamos en enero a principio, el 15 en Barcelona y el 22 en Madrid. Y esto ya ahora mismo... ¿Y iremos a verte? Ojalá, muchas gracias. Ahí voy a estar dándolo todo, absolutamente. Bueno, pues ya para ir terminando te voy a hacer unas preguntitas de un report súper rápido, ¿vale? ¿Canciones para? ¿Canción para la ducha? ¿Canción para la ducha? Quiero decir... ¡Qué mazo! ¿Canción para tu expareja? ¡Ah! ¡Qué guay! La canción que escucharías al arrancar un viaje es súper guay. ¿Qué dirías? ¿Me la pongo para venga? Hombre, me encantaría con Belinda. ¡Oh, maravilla! Venga, ¿y canción para hacer el amor? Ernest de The Weeknd. Mira, antes me la ha dicho Miki y no sabíamos el nombre. Gracias, Abraham. Ya está. Esa es la mejor, esa es la mejor. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias por ver el video.